¿Esperaban que este partido siga complicado por lo que ya había pasado en Copa América y en la invitación de Perú? Siempre nos ha complicado un poquito, pero yo creo que hoy tuvimos un buen orden en la parte defensiva, el equipo estuvo muy compacto y creo que al final una merecida victoria.